El Valle Prieto, secretario de la Asociación de Bares y Discotecas, asegura que a pesar del mal tiempo y de la lluvia, Playa del Carmen y la Riviera Maya se mantienen con buenas ocupaciones turísticas. El Valle Prieto aseguró que si bien el mal clima está perjudicando principalmente la vida nocturna de la ciudad, la economía se mantiene ya que son los días nublados en los que la gente prefiere salir de los hoteles a pasear a la quinta avenida. El secretario de la Asociación de Bares y Discotecas manifestó que la situación, a pesar del mal clima, es positiva. Y ello indicó se debe a que se ha mantenido un buen trabajo de promoción, un trabajo muy coordinado que ha resultado en una ocupación muy interesante y bastante buena para hacer temporada baja. Yo creo que la tendencia de la gente que viene por el fin de semana o por la semana que no hace reservaciones de largo tiempo, por supuesto que con los accesos que hay en internet no viene. Pero vamos, ahí vamos, vamos adelante. Con imágenes de Héctor Heredia para Notivision, José María Tinoco.